El productor de Jesús Arredondo, el noveno en el orden al bat, Madera, Sandy Madera, está elevando profundo a Jartín Izquierdo Central, Bola que va para atrás, sigue para atrás a Bola y Sandy Madera la pone del otro lado de la barda, Honrón Solitario, 2 a 0 Cañeros de los Mochis en la tercera entrada. Pues vaya regreso del Dominicano, dos turnos, dos imparables, entre ellos el tablazo de cuatro estaciones, desde que se vio el impacto, se tenía ahora sí que la certeza que el esférica nunca iba a regresar. Pues vaya regreso de Sandy Madera, cuadrangular que pone más adelante a los verdes, 2 a 0, así le dio la pelota por todo Jartín Izquierdo. Estamos en un encuentro que apenas ve la tercera entrada, está arrancando el tercer inning con este batazo y Sandy Madera ya pegó dos hits, ya produjo y anotó una, ya pegó este batazo. Bueno, Saúl Soto ya pegó un hit, ya anotó carrera. Los principales movimientos en el orden al bat de los Cañeros de los Mochis están dando resultados.